Muy buenas a todos, soy Forista, vive conmigo mis experiencias, especial 10.000, muchas gracias a todos, no puedo decir nombres porque realmente me olvidaría de mucha gente, tanto de los suscriptores como también por como empecé en Mary Station, que esto ya es algo que dejaré para el final pero que también acabaré comentando. No sé cómo coño agradecer esto, es un agradecimiento que me abruma, es decir, me siento tan agradecido que no sé qué coño hacer, de verdad, o sea, gracias y gracias coño, pero ¿qué más hago? No lo sé, no tengo ni la más remota idea. El tema es que, bueno, estoy bastante agotado por la mudanza, así que me he hecho un listado de cosas que tengo que deciros y que, bueno, que no se me tenían que olvidar. O sea, pues lo que pase, todas son importantes, así que no se me tienen que olvidar. Otro detalle que quería comentaros es que, bueno, ya os he dicho las gracias de los 10.000 suscriptores, esta es mi cara. ¿Qué coño pasa? Vale, tenía que hacer un setup de mi casa, ¿eh, cabrones? Al principio dijisteis, para los 10.000, haz un setup de tu casa. Efectivamente, efectivamente, eso iba a hacer. Y al final, un setup de la casa antigua, también haré de esta, donde vivo ahora, no os preocupéis. Pero... Al final, boca a boca, Forrest te enseña tu cara, etcétera, 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 etcétera. Me la tomo por culo. Amigos míos, aquí me tenéis. ¿Qué queréis que le haga? Al final, tanto, tanto, pues mira. Me compré la cámara, fue muy gracioso. Realmente fue muy gracioso porque me compro la cámara. Y ya di muchos indicios. Esto era una sorpresa, ¿vale? Pero es que era tan descaradamente obvio ya al final que ya no es sorpresa ni es nada, básicamente. Y la gente, la gente es que, es que decíais, uy, te vas a mostrar un no sé qué y tal. Y otra gente me respondía, Forrest, tío, qué paciencia que tienes porque es que ya más obvía no la pude dejar. Ya no puedes dejar caer más obvio. Pero, aún así, había gente que no quería. Bueno, lo importante, aquí estoy. Antes de empezar con la lista de cosas, esto. Esto de aquí. Fijaos qué maravilla que encontré haciendo la dichosa mudanza. Fijaos en esto. Está chulo, ¿eh? Por aquel entonces no le hacían mucho caso. Sí, me compraba la hobby, amigos. La verdad es que antes me aburría más. Pero es una puta pasada. A este póster tendría que colgarlo por aquí. Sí. El gelo de todo debería estar colgado. De la pared. Pero, el póster no. No el personaje. Listado de cosas. A ver. Esto sí que es muy importante. Por favor, gente. Por favor. Por favor. Es muy importante. Tengo ya muchas cuentas. O sea, no solo tengo Mary Station, también tengo Maryland, YouTube, el Ask, el Twitter, el Facebook. Hasta por Steam me hablan. Muchas, muchas cosas. Sin opiar el Skype. Que también tengo gente allí. Poca. Porque no agrego a nadie. Yo os lo aviso. Mucha gente me pide el Skype. No agrego a nadie. ¿Vale? El Skype que es para familia, amigos, cosas muy personalizadas. No agrego a nadie el Skype. Así que no importa. Me lo pidáis. A partir de ahora, solo voy a responder a partir de... Bueno. Los privados que me envíéis por YouTube. Lo que me digáis por Ask. Esto sí. También, por favor. Lo del Ask. No es un chat. ¿Vale? Son preguntas. El Ask me ahorra tiempo. O se supone que debería ahorrar tiempo. Porque es una pregunta que puede leer todo el mundo. ¿Vale? La gente lo lee. La gente se informa. ¿Vale? Pero a veces parece un chat. ¿Vale? Que dicen Forista mira esto. Forista mira lo otro. Esto es espectacular. Esto que no. Tal. Vale. De acuerdo. Lo agradezco. Pero, por favor, intentad racionalizar las preguntas que sean... No sea tipo chat. Ni que haya respuestas seguidas. A veces intento responderlo todo. Ahora mismo tengo casi 100 preguntas que responder. 94, exactamente. Y eso que he respondido varias entre estos días. O sea, entre ayer y ayer, que conseguí conectarme un poco, respondí unas cuantas. Al me ojo. El Ask. Eh... Respondía. Y, por ejemplo, gente. Que me voy a decir quién. Pero a veces salta a la vista. Me siguen hablando como un chat. Es que es esto. Es que lo otro. No. No es una conversación. Se acabó eso. Se acabó porque es que no me da. No me da de sí. Pierdo mucho tiempo. Pierdo mucho tiempo. Y realmente me pongo muy nervioso de todo esto, la verdad. Así que... Oh, joder. De verdad es que estoy molido, eh. De cajas y cajas. Así que... Eh... Nada. El Ask. Hacer un buen uso. Privados de YouTube. Eh... También hacer buen uso de ellos, eh. Respondo todos. ¿Vale? Cuando digo todos, es todos. Excepto insultos, similares. Cosas muy reiterativas que he respondido antes y que están por todos lados. Eso también la gran mayoría, el 95% lo respondo. Así que es que no... No aprendo. Por esa parte, no aprendo. Y luego, no me enviéis privados de nada más. YouTube y Ask. Esto, el Ask, automáticamente lo envía a Twitter. ¿Vale? Así que por ahí me podéis seguir. Algunas preguntas de Ask no saldrán por Twitter. Pero todos mis comentarios de YouTube, lo que yo comenté por ahí. Y también, lo que yo elija, saldrá en Twitter. ¿Vale? Facebook... Estoy por quitar la opción de Facebook de allí porque es que no lo uso. No, no. Es que no entro nunca a Facebook. Me encuentro gente que me dice cosas, lo veo incluso hasta tres semanas después y me sabe fatal. Porque ya sabéis que a mí si me hablan me sale muy mal no responder. Me sabe fatal, de verdad. Por favor, no me enviéis nada propiedad a Facebook. Ni siquiera me agreguéis. Es que creo que lo voy a quitar. Es que no sirve. Sí, tendría que agregar amigos y tal, pero yo pensé en Facebook como algo más personalizado. Al final se ha quedado de nada. En un aporraño porque si no le presto nada de atención. Twitter. Seguidme allí, lo que queráis. Ya os digo, os recomiendo mucho que me sigáis por Twitter. ¿Por qué? Hay gente que quiere seguir mis streamings. El tema de los streamings. Lo digo por el feed. Os debería llegar alguna comunicación en el tema de feeds generales. Creo que es que yo no estoy suscrito a nadie así que no sé cómo va. Pero en teoría tenéis unos feeds generales que os llegan, ¿vale? Pues allí creo que aparece. Allí creo que aparece lo que dice Forista, el comentario que ha puesto y demás. Sí, 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 el feed, bueno, por Twitter también lo digo, donde más lo decía. Bueno, y mismamente el crear el evento también os envío en la comunicación de vídeo, en teoría. Hay gente que se queja de que no le envía comunicación de vídeo, pero debería llegaros. Ah, en el foro también lo pongo. El foro, el foro mío, el foro foristero, de forista, para foristeros, lo que queráis, el foriforo, ¿vale? En mi canal, por Dios, a ver, lo veis desde aquí, ¿vale? Esta es mi derecha, pero vosotros lo veis a vuestra izquierda, cuando miréis la pantalla. Aquí, mi vídeo de promoción. A la derecha, mi descripción, que es donde sale mi PC, ¿vale? Aquí sale mi PC. Hay mucha gente. ¿Qué PC tienes? Así. ¿Cuánto cuesta? 1.700 euros. 1.700, ¿vale? Ya está, en agosto de 2011, agosto de 2011, mi PC, le dais a más, ahí os aparece todo, ¿vale? Incluso que uso el pinacle, el flaps, más abajo. Links, recomendados, foriforo, uniré, pone, no tiene pérdida, vais allí, os registráis, lo que queráis. Allí también lo pongo. Hay un cachito, más o menos, que pone noticias rápidas. Allí también pongo cuando haré un live streaming, ¿vale? Sí, otras cosas que me habéis pedido por privado. No aconsejo de manera personalizada a nada, ¿vale? No aconsejo sobre builds de personajes que hagáis. Ni tampoco aconsejo de cómo subir en YouTube ni demás. No puedo hacerlo. No puedo. ¿Y por qué? Porque me lo pedís todos. Una cantidad de gente tremenda me lo pide a través de un privado por YouTube. Hasta por el ask. Mi tinfonista, tengo esta build, ¿qué me recomiendas? Pues no, no puedo. Porque a veces yo, con mucho tiempo para hacer mis propias builds, y es que si tengo que mirar cada uno, no tengo tiempo material. No tengo tiempo. ¿Qué tendría que hacer? Elegir. Y si elijo, unos se benefician, otros se putean. No me da la gana. No aconsejo sobre eso. Todos iguales. Me saben mal, de verdad que me saben mal, pero no hay tiempo material para hacer eso. No aconsejo a nadie. Ni sobre cómo subir canales de YouTube, ni nada. ¿Consejo que os podría dar ahora a todo el mundo porque ya que estoy? Pues, sé vosotros mismos, macho. ¿Qué hice yo? Empecé de la nada y era yo. Subí un vídeo del Skyrim, el primer tutorial del asesino, y empecé a subir como la espuma y no sé ni por qué, pero lo hice. La cosa surgía así y lo hice. En fin, la verdad es que yo no tengo ni idea ni de lo que hago, ni de cómo va, pero fue bien, así que no sé qué deciros, la verdad. La quedada en Palma, ¿vale? Donde tenemos que quedar todo el mundo. Eso lo veréis en el Off Topic, en el Off Topic de mi foro, ¿vale? Más en el foro, abajo de tu Off Topic, entráis allí, crearé un tema, ¿de acuerdo? Crearé un tema para hacer la quedada. Será el día 28, ¿vale? 2, 8. No, en ese caso es así, porque lo estáis mirando desde otra perspectiva. 2, 8, ¿de acuerdo? Día 28 de julio. Pues, vamos a 17, 11 días. En 11 días será la quedada, ¿dónde? Pues, como no sé exactamente la gente que seremos por si acaso, no iremos a un sitio donde podamos tomar algo y demás, porque a lo mejor seríamos demasiados. O a lo mejor no, no lo sé. Pues, acaso, quedaremos en una plaza o en algo dentro, donde estaremos allí, una hora y dos, charlaremos y demás. Y nos conoceremos todos un poco mejor. Ya está, ¿vale? Así consiciera la quedada. Moverse un poco y, bueno, hablaré en esa plaza o donde sea. Todavía no lo sé, voy a crear el post e iremos debatiendo sobre ello para los que os interese. Será en Palma, pero podéis venir de donde queráis. Hay gente que incluso vendrá la península, probablemente. Vale, el tema de la cámara y de que me veáis así es por los... algo que otra vez llame forianálisis. ¿Qué es eso? Pues simplemente analizar juegos. El Kingdom Hearts. La gente me dice que hacer un spy, probablemente analice cada Kingdom Hearts, el 1 y el 2, que salieron para PlayStation 2. ¿Conocéis al crítico de la nostalgia? Ese tío es el puto amo, el crítico. La verdad es que me gustó y me invitó a hacer este tipo de cosas. Y digo yo, coño, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ese tío es el puto amo, es un puto crack. La verdad es que me gusta muchísimo como es. Y hacer algunos análisis así, tipo con el toque, de así como yo veo los juegos, ensalzando o también criticando positivamente o negativamente, yo creo que puede ir a la zaga o puede estar bien. A mí me hace particularmente bastante ilusión. Y ya sabéis que todo lo que se hace con ilusión sale solo y puede quedar bastante bien. Necesitaría a lo mejor alguna aprobación o un que os parece y demás, pero yo creo que puede estar muy bien. Puede estar muy bien. En inglés, nostalgia critic. Crítico de la nostalgia, en inglés nostalgia critic. Juan Ako es quien lo traduce. Ahora mismo no me acuerdo de su canal de YouTube, pero ese es el puto amo, traduce todos los vídeos. Un crack este hombre. Otras cosas que tengo pensado es en referencia a esto. El tema de la corbata o de otros accesorios, yo que sé, ahora mismo no tengo ninguno aquí a mano, otros accesorios que podría tener serían, no sé, tengo pensado alquilar un apartado de correos para que me enviéis allí cosas. Lo que queráis. Figuritas frikis, algún póster, corbatas curiosas que queréis que me ponga y yo pongo vuestro canal, no lo sé. Cosas, que me podéis enviar cosas en ese apartado de correos y yo cojo y mire a ver el que me habéis enviado y lo comento también. Ya me dijeron, fornista, haz un blog. ¿Queréis que haga un blog así? También podéis hacerlo, comentar diferentes cosas y tal. No cuesta nada, es decir, mi ordenador está ahí, pongo aquí, me siento aquí, punto, y le doy a grabar. No tiene mayor misterio. Hacer este tipo de cosas es algo muy sencillo y no tardo tanto, ¿eh? No tardo tanto. ¿Vale? Puede estar bastante, bastante bien. El apartado de correos, ya os lo comunicaré. Estos son ideas, ¿eh? Foranálisis, o sea, es decir, ya os he dicho lo que ha quedado. Foranálisis, la parte de correos, son ideas, ¿vale? Pero que me gustaría muchísimo que compartiéramos, ¿eh? Que más o menos fuésemos viendo cómo va la cosa y ya sabéis que vuestra opinión, pues, pues me gusta. Me gusta tenerla, coño. No siempre hay de mis... No, me gusta. ¿La camisa roja? Pues esta es mi camisa preferida, esta roja. Es de manga larga, así que no queda otra, pero es mi preferida. Mola. Bueno, y la preferida de Forigir, también cabe decir. También, referente a esto, bueno, esto es una camisa, no, camisetas. Estoy mirando precios para hacer camisetas con una gran nutria, mi avatar, sí, impreso, mi avatar impreso, y que ponga, no sé, Forista de Emisión y mi firma. ¿Eh? Forista de Emisión y mi firma. Y regalar estas camisetas, por ejemplo, hacer algún sorteo o algo, Minecraft o lo que sea, y también te regalo mi camiseta. O, por ejemplo, YouTube, para los partners, tiene una herramienta para poner en venta ese tipo de cosas. El tema es que imprimir aquí una foto y hacerlo muy personalizado, esas camisetas son muy caras. Creo que me salen a 8 o 9 euros por camiseta. Algo carísimo e implanteable hacerlo ahora. Estoy pensando en hacer un logotipo aquí, pequeñito, donde está el bolsillito este, un logotipo pequeñito de una nutria que ponga Forista de Emisión. También puede ser. Para la que de edad no llegaría a tener esas camisetas, ¿eh? O sea, no sería tan rápido. Pero, yo os digo, ideas, ideas, ¿eh? Marketing en cosas que a lo mejor... Yo creo que mi firma le daría un toque personalizado y que a lo mejor sería más ilusión tener, no sé, para ser un auténtico Forista. Imaginaros ir a una aquedad y que llevéis la camiseta. Sería friki total, ¿sabéis? O sea, sería friki de la hostia. Y molaría. Molaría. Y por último, y no por ello menos importante, MiriStation. Ahora, día 24 de julio, día 24 de julio, hará 10 años que estoy registrado con el índice de Forista, que fuera ahí de ese foro, el índice de Forista. ¿Por qué me puse Forista? Coño, porque yo venía a forear, vine a MiriStation a forear, y me puse lo más obvio, lo más obvio que encontré. Así que nada, 10 años, 24 de julio. Eso también es para vosotros, queridos amigos. En lugar de hacer un post especial, pues unos días antes, hago esto aprovechando los dos mis suscriptores, también aprovecho para daros las gracias también por todo este tiempo que puedo estar aquí. Ya había miriStation desde hace años. Me registré con un nick, que luego olvidé. Al final, me puse Forista, con esta cuenta de correo. Y fue pasado el tiempo, fui moderador y finalmente coordinador. Yo os debo muchísimo a vosotros. Muchísimo a vosotros, porque de hecho fue a raíz de MiriStation donde empecé a crear, bueno, entre todos, quedamos para crear el servidor de Maryland. Al principio fue algo, un servidor mío, es decir, estaban 10 o 12 personas, mi ordenador echaba humo porque estaba todo encendido, pero era un servidor propio, privado. A la gente le moló, y le gustó el ímpetu, y de ahí surgió Maryland, 40 personas. Entre ellas, el Rubius y Alex el Capo. Iba a decir Evil Antaoki porque es su nick en MiriStation. El Rubius también tiene Mimonic ahí en MiriStation. Bueno, pues ellos, con Alex el Capo y demás, y el Rubius, pues entre ellos, también Streamer, que también es un buen amigo mío, pues hicimos esto. Esto ahí todos juntos. Estuvo, estuvo realmente genial, no sé, estuvo muy emocionante. Ahora volveremos a empezar en la 1.3 si realmente es algo apasionante de ver. Esto es para vosotros que de los amigos. Ya me veis. Diez años después veis como es Forista. Que por cierto, me tenía que haber pasado la maquiniña, pero... Es que daba pereza, os lo juro. Está hasta la cojones de carga en cajas. He tenido agujetas hasta en el culo. Así que, así que nada. Eso es todo. Eso es todo. Venga, lo que he enseñado a la casa. A ver qué tal. ¡Ay! ¡Oh! Me cruje todo. Eso ha sido el lumbago, ha sido el codo, la hostia. A ver, tengo que sacar esto de aquí. Ven aquí, camarita, ven aquí, me cago en toda tu puta estampa. ¡Ay, eh! Sal, no, sí, desiguales. Vale, perdón por el mareo. Y ahí estamos. Vale, estaba sentado aquí. Sujétate. Ahí. Bien. Ahí está mi ordenador, no tiene pérdida. Ah, no, por cierto, por cierto. ¡Uh! No, no puedo tocar la silla que me ha, que entre la puta silla esta me ha colocado, Dios, me ha costado colocar el puto trípode a más o menos a una altura idónea que no lo imagináis. Bueno, os lo tengo ahí y tal. Fijaos, qué pedazo de ventilador que me lleva. ¡Oh! ¡Overpower! ¿Sabéis? Está todo chulo. Genera un canal bestial, pero la verdad es que aquí estoy de puta madre. ¿Por qué? Porque ya veréis en la condición. Bueno, el ordenador de foyer, la mesita y demás. Antes que nada, bueno, este es el baño. Me voy a ir aquí a la izquierda al cuarto. ¿Veis? El mismo colchón, los mismos peluchitos, todo. Geralt de Rivia, me estoy leyendo a saco, a saco, voy por el tercer libro, me estoy leyendo a saco los libros porque tengo que hacer Let's Play, y si no, Let's Play, Gameplays o lo que sea. Bueno, esto es el armario, etcétera, bla, 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 o lo que sea de los The Witcher, ¿vale? Del The Witcher 1 y 2. A ver, aquí está el bañito, como veis, me estáis viendo. como veis, pues un baño sencillo. Hombre, el piso es más viejo que el otro, pero la verdad es que a mí me gusta más. A pesar de haber tenido que mudarnos porque fuese más barato, el piso es enviabladamente más grande. Apago las luces, que si no, aquí sería gastar lo tonto. Aquí el salón, bastante amplio, un aire acondicionado ahí a otro trapo, y fijaros en esto. Fijaros en este bicho. Mirad. Qué tonto, está dormido. Hay bichos que se ha fotado. Pues sí, me dieron un perrete. Mirad, las dos estanterías que tenía ahí en el cuarto y demás, la tele. De momento, solo tengo conectada la Play porque la verdad es que como no toco nada, no hay. Y aquí, este amiguito mío que me han dado, ¿eh? Pasa bicho. Pobrecillo, está hecho polvo. Bicho. Bicho. ¿Sabes cómo se llama? Se llama Derp. D-E-R-P. Si sentís curiosidad, busca Derp en Google Imágenes y ahí lo tendréis. Nada, está dormidito, es muy pequeño, solo tiene dos meses. Y el pobre está hecho polvo, la verdad. Así tan pequeñitos, pues no paran de sobar. Bolsas y trastos que tengo que tirar, la entrada aquí, otro espejito de puta madre, la cocina. ¿Veis? Aquí pega el sol, empieza a hacer bastante más calor, de verdad. Empieza a hacer un calor. Aquí se trae el perro, la lavadora, aquí se otro mueble. Adelante. Y vivo en un ático. Y me estoy quedando ciego, coño, con estos ojos claros que tengo. Es que tengo un poco de estigmatismo, ¿sabéis? Así que, me quedo, me quedo, me quedo ciego. Bueno, aquí, pues un trastero que me va de lujo. ¿Por qué me va de lujo el trastero? Hostia, no recordáis el anterior vídeo lo pequeña que era la casa. Esta es una jodida bendición, de verdad que es una bendición. Y ya está, esta básicamente es la casa, joder, que me estoy asando, colega. que rápido se acostumbra uno al aire acondicionado, de verdad, que rápido se acostumbra uno, por Dios. Así que nada, el perro no hace nada, está ahí, está ahí enchufado, en fin, bueno. Vale, pues lo volvemos a dejar ahí porque básicamente la cámara no se moverá. Bueno, sí, sí que se moverá de este tipo de porque tengo que pasarme el vídeo. Ah, allí está la fotito que ya conocíais. Bueno, queridos amigos, eso es todo y ya nos veremos a la próxima. A ver, esto es para poner el vídeo, ¿vale? Porque es que si no, aquí haremos el tonto. Cuidaros mucho y hasta la próxima. Adiós.